Siete colegiales lograron concluir su jornada universitaria con un promedio de cuatro puntos. Por ese motivo, obtuvieron el premio Luis Estefani Rafuchi, máximo galardón de excelencia que se los otorgó durante la centésima sexta colación de grados del recinto universitario de Mayagüez. Este año fueron merecedores de este especial premio tres representantes del Colegio de Ciencias Agrícolas, tres de Ingeniería y una del Departamento de Ciencia Animal en la concentración de Preveterinaria del Colegio de Ciencias Agrícolas. Para mí, básicamente, esta es la evidencia de todo el trabajo que yo he hecho a través de mis años aquí en el colegio, el cual nunca me puse ninguna limitación. Siempre soñé grande y siempre quise brillar. Así que, pues, esta es mi máxima evidencia de todo lo que yo hice en mis cuatro años. Todo ha sido un honor. O sea, yo no me puedo sentir más honrada por todos estos privilegios. Y, pues, como me están honrando por todo lo que yo he hecho en estos años, básicamente me siento sumamente orgullosa de poder no tan solo representar a mi colegio, sino que al resto de mi clase graduanda, ya que todos ellos también se merecen, pues, ser representados. Y para mí el colegio lo ha sido todo. Así que, portar la bandera y ganarme todos estos premios solamente, pues, me añaden mucha felicidad y orgullo a mi corazón. Mónica recibió, además, los premios Miguel Alugo López, al estudiante de mayor índice académico de ciencias agrícolas, y Samuel Bacheroff, al mejor estudiante del Departamento de Ciencia Animal. La joven, quien fue aceptada en cinco universidades, proseguirá estudios graduados en medicina veterinaria en la Universidad de Pensilvania. Mientras, los tres ingenieros que se graduaron con promedio perfecto son pertenecientes a los Departamentos de Ingeniería Química e Ingeniería Industrial. Para mí representa un gran orgullo. Mi familia y yo estamos bien felices y contentos de este logro alcanzado. Pienso que significa la dedicación y toda la perseverancia que tuve durante estos años académicos, ¿verdad? No fueron años fáciles, pero gracias a Dios lo logré y, pues, siento mucha emoción de que mi esfuerzo esté siendo reconocido a través de este permiso. Ahora mismo planifico hacer mi doctorado en Ingeniería Industrial con concentración en Estadística Industrial en la Universidad de Arizona State. Pues, sí, mis planes futuros son ir hacia la academia. A mí me gusta muchísimo hacer investigación. Tuve la oportunidad de hacer investigación subgraduada en el colegio, gracias a la doctora Saylid Dávila. Y luego de eso, ¿verdad? Decidí, entonces, hacer el doctorado para poder ser profesora. La meta es venir aquí a dar clases, si es posible. Y es en agradecimiento de todo lo que yo he vivido aquí en el colegio, pero también quiero aportar y ayudar a esas generaciones futuras que vienen a estudiar Ingeniería Industrial, prepararlas y darles las oportunidades que yo tuve, si no más que todas las que yo tuve. Saimari también recibió los premios al estudiante de mayor índice académico de la Facultad de Ingeniería y el Frederick W. Taylor, al mejor estudiante del Departamento de Ingeniería Industrial. Se siente muy bien, se siente que todos los esfuerzos míos, de mis amigos que me ayudaron, y mi papá, todo ese conjunto ayudó a poder conseguir ese premio. El premio es individual, pero uno necesita un buen grupo de apoyo para lograr estas cosas espectaculares. ¿Satisfecho por el logro? ¿Qué sientes que te llevas del colegio? Estoy bien satisfecho con el logro del colegio, en particular yo soy bien tímido cuando empecé. O sea, que me siento del colegio, yo con todas las experiencias que he tenido de co-op, investigación, he crecido un montón y de eso no me quedo con eso, no me voy a olvidar de eso. Edgar fue admitido al doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Edgar es un gran honor, me siento sumamente feliz, sumamente contento, sumamente honrado, agradecido con Dios y también con toda mi familia que estuvieron ahí desde el principio hasta el final. Esto refleja, esto significa mucho para mí, pues refleja no tan solo el esfuerzo, el sacrificio, todos los retos que se sobrellevaron, sino también es representativo de todas las ganas que yo tenía de triunfar, saber que di lo mejor. Esa perseverancia continua a través de los años que yo tuve para nunca conformarme y seguir dando lo máximo. Tanto Alberto como Edgar recibieron los premios al estudiante de mayor índice académico de ingeniería y Luis C. Monzón, al mejor estudiante del departamento de ingeniería química. Los tres premiados del colegio de artes y ciencias fueron de los departamentos de biología y matemáticas. Me siente bien, no se siente bien claramente, porque es algo un poquito diferente, un poquito especial, pero también agradecido por el esfuerzo que mis profesores me pusieron en cuanto a prepararme para estar donde estoy, porque claramente no estuviera aquí si no fuera por ahí, y nada, pues por todo el personal, es el encargado de prepararme y permitir que yo esté aquí y haciendo las cosas que estoy haciendo. ¿Qué representa el colegio para ti? Representa comunidad, esfuerzo, valentía, especialmente en estos momentos difíciles en los que estamos pasando. Representa muchas cosas, representa casa. Samuel labora en Facebook en su instalación de Seattle desde hace cuatro meses. Allí se desempeña como ingeniero de software. Significa que todos los sacrificios que hice valieron la pena, que sin importar huracanes o huelgas o lo que sea, interrupciones que se pudo lograr. Cuéntanos, para ti, tu estancia en el colegio tuvo un significado también bien especial, porque a nivel investigativo tuviste unos logros importantes. Hablamos un poco de eso. Pues sí, yo y el profesor Reyes Matielo, el tía Albino, pues hicimos investigación por unos dos años, y pues presentamos los resultados varias veces, hemos trabajado para publicar, así que pues ha sido una experiencia grandiosa que hice aquí. ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva de colegio? Mis primeros conocimientos formales de matemática me los llevo de aquí, así que mi base fue de aquí, de los profesores de aquí. Uno de los excelentes amigos que hice aquí también. André fue aceptado en varias instituciones educativas. Entre estas, él escogió Art Rogers University en Nueva Jersey, donde completará su grado doctoral en matemáticas. Tanto André como Samuel obtuvieron los premios al estudiante de mayor índice académico de la Facultad de Artes y Ciencias y el Carl Frederick Gauss, al mejor estudiante del departamento de matemáticas. Para mí, recibir este máximo galardón conocido como el Luis Estefanera Fuche es un honor. Esto siempre lo he dado gracias a mis padres, a Dios, a obtener fe en Dios, que siempre me ha dado la fortaleza para poder seguir adelante. Esto es un premio que me lo han dado gracias a mi esfuerzo, dedicación, y la disciplina que he tenido durante todos mis años de desarrollo, tanto en lo académico como en lo deportivo. ¿Cómo definís tu paso por el recinto? Ahora que lo puedes ver cuatro veces después. Mi paso por el recinto fue uno de gran valor. Me ayudó a conocerme a mí mismo como persona, me ayudó a seguir creciendo, a seguir fortaleciendo mis debilidades, a seguir conociendo mis debilidades tanto como mi fortaleza, y fue de gran disciplina mis cuatro años y gran determinación. Carlos, quien estudiará medicina en la Ponce Health Science University, también recibió el premio al estudiante de mayor índice académico de la Facultad de Artes y Ciencias. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez, informó Mariam Ludim Rosa.